Pedro Sánchez hubiera tenido la partida mucho más complicada si ayer no le hubieran nominado a ser presidente del gobierno. Si su majestad del rey hubiera alargado un poquito las consultas, si su majestad del rey le hubiera dicho Pedro, no te puedo nombrar presidente del gobierno, no te puedo nombrar candidato a posible presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque de momento solo tienes 121 escaños. Pero claro, ayer contamos esa realidad. ¿Por qué su majestad del rey determinó darle esa nominación tan rápido? Pues según contó el señor Fran Trejo, directamente lo dijo, porque presuntamente había un chantaje. De hecho, si ustedes leen la nota de su majestad del rey, cuando nomina a Pedro Sánchez, dice ante la petición insistente del señor Sánchez le hemos nombrado candidato para que se presente en el Congreso de Diputados. Y amigos, esto, si es así, es muy grave. Y es muy grave por la sencilla razón de que, según las informaciones del señor Fran Trejo que se dijeron aquí, podría existir la posibilidad de que la haya amenazado con una posible comisión de investigación justo el día que su hija, la princesa de Asturias, jura la Constitución. Y ahí, y ahí es donde vemos que no, que esto no es normal. Que no es normal, amigos. Que no es normal, que no es normal que vaya Sánchez con 121 escaños y le diga al día siguiente que sí. Si verdaderamente quiere defender a España. A no ser que tenga una amenaza que le haga regular ante Pedro Sánchez y le haga tomar decisiones que no son en beneficio de la nación, sino en beneficio de que no se sepa o no se hagan determinadas cosas. En esa situación, uno se pregunta, ¿Su Majestad tiene prerrogativas para haber actuado de otra forma? Según la Constitución, sí. Según los medios de comunicación, todos, el rey no podría hacer otra cosa. Según expertos jurídicos, dicen que sí, que podría hacer otra cosa. Lo pone la Constitución, literalmente. Ahora, según todos los medios de comunicación, que no tienen ni para joder de idea de temas jurídicos, no. No podría hacer otra cosa. Bueno, mi opinión es la contraria. Pero claro, amigos, mi opinión es la contraria porque si esta es la situación que representa la Constitución actual, y estas son las prerrogativas que la Constitución actual le da a Su Majestad el rey, según la mayoría de los medios de comunicación, pues lógicamente tenemos un serio problema. Porque tenemos un jefe del Estado que está atado, que no puede hacer absolutamente nada. Por ejemplo, el presidente de la República de Portugal, si a Sánchez le hubiera venido con esa mochila de esos cabestros que le llegan detrás, le dice vaya usted por donde haya venido y no vuelva. El presidente de la República Francesa hubiera hecho lo mismo. El presidente de la República Italiana exactamente lo mismo. El presidente de la República Austriaca lo mismo. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que siga? Por lo tanto, si esto es lo que tenía que haber hecho Su Majestad el rey, pues tenemos un serio problema. ¿Por qué hemos dejado al jefe del Estado con una especie de cajón de desastre sin ningún tipo de competencia, ante la posibilidad de que llegue un sátrapa y quiera dar un golpe de Estado? O una cosa o la otra. Pero a mí no me la hagan tragar. Y se lo digo claramente. Sé que a ustedes tampoco se la van a tragar. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.